¡Hola! ¿Qué tal? Hoy este video es una entrevista. Estarás escuchando a otra persona, otro acento. Es siempre una buena idea estar acostumbrados a escuchar a otros acentos cuando estás aprendiendo una lengua, especialmente en español, ya que tenemos tantas variaciones. Esta entrevista estará en español y tiene subtítulos en español que he creado para ti, así que si necesitas, puedes activarlas usando el botón de clave. También hay una guía hacia el final del video para que puedas ver tu comprensión de escuchas. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Antes de seguirnos con el video, vamos a ver algunas palabras para que puedas familiarizar su pronunciación. Ok, ahora vamos a ver la entrevista. Ella es mi amiga Luisa y ella es de una ciudad diferente a la mía. Las dos somos colombianas, pero tenemos acentos diferentes. En Colombia hay muchos acentos. Yo soy de Bogotá y nosotros en Bogotá, aunque mucha gente diga que no, nosotros tenemos un acento y ella es de otra ciudad de Colombia y ellos también tienen un acento diferente. En Colombia también hay otros acentos como por ejemplo el acento costeño que tú lo encuentras en la costa norte, ¿verdad? Bueno, entonces pues hoy te voy a mostrar a mi amiga Luisa y vas a escuchar cómo habla y su acento diferente para que tú conozcas otro tipo de sonidos, otro tipo de acentos. Entonces, ¡Hola Luisa! ¡Hola María! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Entonces, preséntate. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Duque. Tengo 25 años. Soy de Marsella, Colombia. Soy casada. Soy profesora de preescolar y vivo en Knoxville, Tennessee. Muy bien, ¿tienes hijos, Luisa? No tengo hijos, no, por ahora. Muy bien, ¿y con cuántos niños trabajas? Trabajo con 16 niños. Uy, son muchos niños. Sí. ¿Te gustan los niños, Luisa? Me encantan. Bueno, perfecto. Entonces, Luisa y yo nos conocimos en una situación muy extraña, una situación diferente porque las dos estamos viviendo en Estados Unidos, pero antes de esto no nos conocíamos y, además, nosotras vivimos en ciudades diferentes. Nosotras nos conocimos en un avión. Ella estaba sentada al lado mío y, curiosamente, nos pusimos a charlar, a conversar y descubrimos que las dos veníamos para la misma ciudad. Pues, no era muy normal esa situación porque nuestro avión aterrizaba en una ciudad totalmente diferente. Entonces, a partir de ahí, pues, empezamos a charlar y nos volvimos amigas ¿ya hace cuánto? Eh, un año, más o menos. Como un año y... Un año larguito. Sí, un año y unos meses, ¿verdad? Sí, algo así. Bueno, Luisa, entonces, tú eres de Marsella y, pues, yo soy de Bogotá. Cuéntanos las diferencias principales que tú veas entre Bogotá y Marsella. Bueno, una de las grandes diferencias es el tráfico. Sí. En Bogotá hay mucho, mucho tráfico y eso no lo voy a encontrar en Marsella. Es cierto. Eh, la otra es el clima. Sí, ¿cómo es el clima en Marsella? El clima en Marsella es caliente, hace mucho calor. Y en Bogotá hace frío. Correcto. Otro es la gente. En Bogotá hay mucha gente. ¿Cuántas personas tiene Bogotá? Bogotá tiene más o menos ocho millones de personas y contando, es decir, que está creciendo todos los días. Marsella tiene veinticinco mil. Bueno. Es mucha la diferencia. Bastante, bastante. Y yo creo que... El costo de vida. El costo de vida. Es mucho más económico vivir en una ciudad como Marsella. Claro, sí. Bogotá es más cara, es más costosa. Sí, exacto. Para transporte público, para la comida, para muchas cosas, muchas actividades. Sí, es correcto. Bueno, perfecto. Entonces, Luisa, háblame acerca de tu familia. ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde viven ellos? Bueno, mi familia vive en Marsella. Todos nacimos allá. Ajá. Mis primos, abuelos, mis papás. Tengo una hermana que vive en Medellín. Medellín es una ciudad grande. Es una ciudad principal de Colombia. Ajá. Y ella vive allá. Perfecto. Sí. Y el resto, toda mi familia vive en Marsella. Más o menos, ¿cuánto tiempo...? Si yo estoy en Bogotá, ¿cuánto tiempo me tardo de Bogotá a Marsella en carro? Nueve horas, aproximadamente nueve horas. Son nueve horas conduciendo. Exacto. Uy, perfecto. Muy bien. Y, a ver, ¿cuál es tu ciudad favorita, Bogotá o Marsella? Mi ciudad favorita es Marsella. No, bueno, obviamente. Bueno, es que Bogotá es muy grande, tiene muchas personas, entonces se puede volver caótico. Exacto. Entonces te entiendo. Sí, sí. Bueno, y cuéntame acerca de una persona de tu familia. Mi papá. Tu papá, ¿cómo se llama? Mi papá se llama Fernando, tiene 55 años y es mi mejor amigo. Perfecto. Y, ¿cuántos...? Sí. Ah, dijiste que tiene 55 años. Sí. Muy bien. ¿Cómo se escribe Fernando? ¿Puedes deletrear? F-E-R-N-A-N-D-O. Perfecto. ¿Y tu papá vive en Marsella también? Él vive en Marsella. Exacto. Muy bien, Luisa. Y para terminar, cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta hacer ejercicio y pasar tiempo con mi esposo. Perfecto. ¿Te gusta bailar? Me encanta. Me encanta bailar. Luisa es excelente bailarina. Yo trato. Sí, muy bien. Bueno, Luisa, muchas gracias. A ti, María. Entonces, bueno, chao. Chao. ¿Cómo fue esta actividad de escucha para ti? ¿Era demasiado fácil, solo bien o demasiado difícil? Déjame saber en los comentarios abajo. Ahora es hora de ver tu entendimiento con un examen. ¿Estás listo? Vamos a empezar. ¿Cuántos años tiene Luisa? A. 24 B. 25 C. 26 D. 27 3, 2, 1 B. 25 ¿Cuántas personas viven en Marsella? A. 5,000 B. 15,000 C. 25,000 C. 25,000 D. 55,000 C. 25,000 C. 25,000 ¿Cuántas personas tiene Bogotá? A. 4,000,000 B. 8,000 C. 8,000 ¿Cómo es el clima en Marsella? A. Caliente B. Húmedo C. Frío D. Templado D. Templado A. Caliente ¿Cuál es el tiempo de viaje entre Bogotá y Marsella? A. 3 horas B. 4 horas C. 19 horas C. 19 horas D. 9 horas D. 9 horas D. 9 horas ¿Cuántos años tiene el papá de Luisa? A. 45 B. 55 B. 55 C. 65 D. 75 3, 2, 1 B. 55 ¿Dónde vive el papá de Luisa? A. Marsella B. Bogotá C. Medellín D. Santa Marta A. Marsella A. Marsella ¿En dónde vive una hermana de Luisa? A. Bogotá B. Marsella C. Cartagena D. Medellín D. Medellín ¿Qué hace Luisa en su tiempo libre? A. Leer B. Cocinar C. Hacer ejercicio D. Pintar C. Hacer ejercicio ¿Cómo lo hiciste? ¿Las conseguiste todo bien? Déjame saber en los comentarios cómo lo hiciste. ¿Te gustó el video? Déjalo un like y déjame saber en los comentarios si querías ver más videos como estos en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres aprender un idioma, ¿por qué no español? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!